Hola, bienvenidos al canal Tenchimex. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya ha sido pasado, que es lo de la bomba de hidrógeno que lanzó Corea del Norte, pero que está relacionado con los sismos que actualmente están sucediendo y las miles de réplicas que están pasando aquí en México, sobre todo, en el cual tienen una relación. También me habían dicho de que seguramente por la actividad del sol se está activando lo que son las placas tetónicas y por eso hay varios sismos. Pero yo creo que este tema es muy interesante, es muy importante y hay muchos puntos por tocar. El 3 de septiembre de este año Corea del Norte lanzó una bomba de hidrógeno, un misil balístico. Dicen que ha sido 100 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima, la bomba atómica. Este misil fue lanzado en los mares de Japón, en el océano Pacífico. Lo detonaron. Cuando yo escuché esta noticia yo me preguntaba, ¿qué consecuencias va a haber? Porque hizo una explosión muy grande, más grande que la bomba de Hiroshima, 100 veces más. En ese momento no pasó nada en realidad. Uno creyó que no pasó nada, pero yo creí que iba a haber consecuencias. Las personas que me conocen saben de esto porque les comenté esto. Fue el 3 de septiembre. Corea del Norte probó hoy su bomba atómica más potente hasta la fecha, un artefacto termonuclear que según el régimen puede instalarse en un misil intercontinental. Lo que de confirmarse supondría un importante peligro y peligroso adelanto en sus capacidades militares. ¿Por qué pongo este tema de la bomba de los de Corea del Norte? Precisamente porque como fue en la fecha 3 de septiembre, cuatro días después, solo cuatro, a las 11.50 aproximadamente de la noche, en México se obtuvo lo que fue el temblor, el sismo más grande que se ha detectado en los últimos 100 años aquí en México. Solo cuatro días después. Yo creo que fue la consecuencia de esta bomba. Vamos a ver cómo están los volcanes el día de hoy y también los sismos. Yo creo que fue la consecuencia de la bomba que lanzó Corea del Norte la que provocó que viéramos esto. La consecuencia fue esta. Varios sismos. Ahora también en Centroamérica hay varios sismos. Todo por el misil que Corea del Norte lanzó. Y también se activó el volcán, Popocatépetl. Aquí podemos ver dónde queda Corea del Norte. La bomba que lanzó Corea fue un poco más allá de lo que fue. Vamos a apuntarlo aquí. El océano Pacífico, un poco más allá de los mares de Japón, más o menos por aquí. Estalló la bomba. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue esta. Los sismos. Como mencioné, cuatro días después, esto fue el 3 de septiembre, al 7 de septiembre se detectó un sismo de 8.2 aquí en México. Y hasta ahora más de 6.000 réplicas y continúan. No sé si ya es un récord Guinness de réplicas de un temblor. No sé si alguien tenga ese dato, si sepa cuántas réplicas es normal en un terremoto o en un sismo. O él puede dejar en los comentarios si es que sabe el dato. Pero a partir de esa fecha, y muchos piensan que fue después de lo que sucedió con el eclipse, que a partir de ahí todo esto surgió. Pero yo creo que fue a partir del 3 de septiembre de la bomba de Corea del Norte. Las consecuencias se movieron las placas y provocaron el sismo del 7 de septiembre de 8.2 para la Ciudad de México. El 7, el 9 hubo otro al sur de México, que muchos no le dieron importancia. El 19 de septiembre hay otro y se activa el volcán Popocatépetl. Y yo creo que es consecuencia con lo que está pasando aquí, con estas réplicas que no paran. Y están activando, con otras placas tecnónicas, masismos. De hecho, el del 19 de septiembre fue en un lugar atípico. No es normal lo que fue el epicentro. Y provocó, a pesar de ser desde 7.1, lo que todo el mundo ya ha visto en los videos en la Ciudad de México. Pero yo pienso que es a consecuencia de la bomba de hidrógeno de Corea del Norte. Como mencioné, muchos de ustedes han comentado y han dicho que a lo mejor tiene que ver lo que es el sol. Las tormentas solares. A la 1.12 de la tarde de este domingo, primero de octubre, así está el sol. Las manchas solares. Aquí podemos ver con varios filtros cómo está la actividad del sol. Eso es el día de hoy. Denle like al video si quieren que analice más el sol con la fecha exacta con los temblores para ver si hay una relación. Puede ser que haya relación con el clima, con los temblores podríamos estar analizando. Hay varias personas que lo afirman, que dicen que sí está relacionado. Pero igual podemos hacer el propio análisis para saber si también está relacionado, si llegamos a la misma conclusión. Esto es el sol actualmente, el 1 de octubre. Podemos ver aquí el sistema solar. En el cual podemos ir en el tiempo hacia atrás. Podríamos analizar lo que es el eclipse de agosto. A través de regresar en el tiempo. Podemos adelantarlo, regresarlo. Podríamos ir a la fecha, el 21 de agosto, que fue el eclipse. Muchos piensan que fue a causa del eclipse todo el cataclismo que se avecina y que en el apocalipsis mencionan tal cosa. En fin. Muy bien, vamos a detenerlo. Ya nos fuimos más atrás. Es el día 21. Vamos a ir a la 1 de la tarde. A esta hora, 1 y media, fue el eclipse. Vean la fecha. Aquí podemos ver la luna. El sol y la tierra. Esto fue el eclipse. El eclipse pasó de esta manera, por Estados Unidos. Conforme pasaba el tiempo, vamos a ponerlo en minutos. Fue pasando el eclipse. En el territorio de Estados Unidos, de costa a costa. A partir de aquí, es cuando muchos piensan que tienen la relación con los sismos actuales. Que es el inicio de varios cataclismos. El apocalipsis. Pero todo esto lo podremos analizar en otro video. Denle like al video como les mencioné, si quieren que se hable de lo que es la relación del sol con las manchas solares. El eclipse. Como para hacer un análisis de todo esto y ver si en verdad tiene que ver los sismos actuales. La activación del volcán Popocatépetl a través del eclipse del 21 de agosto. En resumen, yo creo que fue provocado por el hombre. Y me refiero a Corea del Norte por la bomba de hidrógeno que lanzó en el océano pacífico. El 3 de septiembre, 4 días después, hubo un sismo de 8.2. 12 días después, del 7 al 19. Uno de 7.1 que hizo el desastre aquí en la Ciudad de México. Donde el epicentro es atípico. De ahí el 23 de septiembre hubo otro sismo de 6.1. En el cual murieron algunas personas por paro cardíaco. Un puente se desplomó. Algunos edificios se derrumbaron porque ya estaban muy... Estaban agritados, estaban muy débiles. Y por ese sismo se cayeron. El 27 de septiembre, el volcán Popocatépetl hizo erupción. Y comenzó la fumarola, echar cenizas. El viento lo llevó a Puebla, Morelos, parte de la Ciudad de México. Y hemos estado monitoreando el volcán a partir de ese momento. Pero esto lo vamos a analizar muy detenidamente. Siempre y cuando ustedes les quieran que ver este tipo de videos aquí en el canal. Denle like al video, igual si llegamos a cuantos. No les voy a pedir muchos. Con más de 100 likes. Y eso es muy poco. Para que hablemos del sol. Vamos a ver el volcán Popocatépetl en tiempo real. Vamos a ver cómo se ve en este momento. De nuevo se ve nublado. A la 1.17 de la tarde en la hora de México podemos ver el volcán. Bueno, en este caso no lo podemos ver. Podemos ver las nubes. Está una nubosidad. Esta es otra cámara. Y se sigue sin ver. Aparentemente está tranquilo. Muy tranquilo. Muchas personas están tranquilas igual. Porque dicen, bueno, si el volcán ya se tranquilizó, todo está bien. Otras no. Otros dicen, no. Mucha calma es muy raro. Algo malo ha de estar pasando. Esperemos que no. Que algo malo no esté pasando. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Digan ustedes qué opinan. Ustedes opinan lo mismo que yo. Si fue provocado por el hombre, por Corea del Norte, por la bomba que lanzó. Yo no creo que lo hayan planeado. Ni que controlen los sismos. Yo creo que fue la consecuencia de la prueba de su bomba que estalló. Por aquí más o menos. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios aquí abajo. Y nos vemos en otro video aquí en el canal.